Pinta, pinta, pinta Pinta, 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 pinta Toque un amor y se fue, pero por Dios Para vivir junto a mí toda la vida Contigo sé feliz, me dije yo Y para siempre serás inconsentida Nuestro romance fue poquitos días El día de enero se fue, no sepa dónde Pero qué triste se ve llorar a un hombre Y esa mujer me dejó sin alegría Ya vi llorando con mucha pena A veces siento que tú eres mala Por tu nobleza yo sé que tú eres buena Pero por qué me dejaste herida en el alma Por tu nobleza yo sé que tú eres buena Pero por qué me dejaste herida en el alma Álvaro Sorón Cuello y Álvaro Muñoz Peñalosa Los imprescindibles José Maestre Aponte San Andrés Música Música El día que yo te llevé pa' la montaña Tú te alejaste de mí por mi pobreza Y me dejaste un dolor dentro del alma Tú sacrificas mi amor por la riqueza Música Que pedí al presidente de Venezuela Que te persigan allá Por donde vayas Que no te dejes cruzar por la frontera Porque mi vida sin ti no vale nada Música Tú no me quieres Es la razón Es por así Que no me quieras Yo solamente te di mi corazón Que te bendiga mi Dios Que no me da Yo solamente te di mi corazón Que te bendiga mi Dios Y la morena Música Con mi padre Y mi hermana Música 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 Música